Agüita, agüita, ya voy Agüita, agüita, ya voy Me quiero, me quiero mojar Al agüita vamos todos a nadar Primero nadaré de lado a lado Nadaré, 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 nadaré Y me sumergiré dentro del agua Me sumergiré, me sumergiré Nadaré, nadaré, me sumergiré Agüita, agüita, ya voy Agüita, agüita, ya voy Me quiero, me quiero mojar Al agüita vamos todos a nadar Después yo flotaré de lado a lado Nadaré, 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 nadaré Y me sumergiré dentro del agua Me sumergiré, me sumergiré Nadaré, nadaré, me sumergiré Nadaré, 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 nad ¡Vamos todos a nadar!